Por supuesta falsificación y uso de documento falso, pide la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, se ha investigado Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y el vocal Javier Muñoz. El presunto delito se habría cometido en la resolución que destituyó del cargo al juez nacional Walter Macías. En medio de estrictas medidas de seguridad por una posible amenaza a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, llegaron miembros de la Federación de Juristas del Ecuador para presentar una denuncia contra Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y el vocal Javier Muñoz. Nosotros consideramos que se ha incurrido en el delito de falsedad de documento público, falsedad ideológica, ¿por qué? Porque se hace constar hechos falsos en un documento público, obviamente la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Esto en respuesta al contenido de la resolución de destitución del juez Walter Macías, que estaría envuelta en más de una duda. Se hace constar en esta resolución que se ha tomado una votación de dos votos por la destitución y uno en contra, es decir, que habrían tres asistentes, cuando de los videos recabados por Fiscalía y que se han hecho públicos, evidentemente estaban todos en la sesión, cinco asistentes, de los cuales dos votaron por la destitución y tres en abstención. Esto quiere decir que se hace constar en la resolución hechos falsos para sustentar prácticamente una decisión ilegal. En estos días Diana Salazar, Fiscal General del Estado, también anunció un proceso contra Terán, varios vocales y funcionarios de la Judicatura. Para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en dos casos de connotación. Las torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex contralor general Pablo C. Y los vocales, en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. Dos causas que al final del día podrían unirse. Lo que correspondería en este caso es una sola imputación por dos delitos en concurso. Existe, creo yo, un concurso ideal de infracciones. Es decir, para que se entienda un poco mejor, los mismos hechos se pueden subsumir dentro de dos delitos diferentes. Y mientras prime la política, ¿eso no va a cambiar? Por supuesto, lamentablemente, siempre hemos peleado nosotros por la independencia judicial. Pero la justicia ha sido manoseada precisamente por los poderes de turno, por los grupos económicos, por los grupos políticos. Judicatura que cada día se le complicaría el camino, informó.